Buenas a todos, bienvenidos a Monster Hunter Freedom Unite, ya hacía tiempo que no subía alguna cacería, así que vamos a hacerlo hoy. Hoy debería haber una nueva misión, estoy viendo aquí que no tenga nada importante que comprar, me parece que las pociones las tengo a tope. Y lo que quería hacer era, efectivamente, parece que la abuela tiene una nueva misión, vamos a hablar con ella. Bien, ya has vuelto, hay algo de lo que te tengo que hablar urgentemente, se trata del Tigrex, es el monstruo que nos atacó al principio de todo. Se trata de un Wyvern que atacó la aldea antes de que llegaras, ahora el Tigrex vuelve a rondar por la zona. Uno de los motivos es la caza del popo, ya sabes que los popos son una de las bestias de carga de la aldea. Los popos que hemos domesticado están siendo atacados, sin embargo el apetito del Tigrex no se limita a los popos, también come personas. Me gustaría que nos libraras de esta amenaza, no te preocupes, estás más que listo para el desafío. Muéstranos tu fuerza y si no lo haces por la aldea, hazlo por ti, te ruego que nos ayudes. Vamos a ver los objetos. Seis potis y... diez potis y seis megapotis me parecen más que suficientes. Vidas calientes, debería coger alguna más. Vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí, comprar. Vamos a comprar cuatro. Para estar a tope de Paua. Y ahora podemos hacer la misión urgente, poder absoluto, cazar al Tigrex, no tiene más. Uf, aquí nos pueden dar muy, pero que muy duro la verdad. Vamos al mapa, las piedras, los primeros auxilios, las raciones. Hemos comido antes, por eso tenemos un poquito más de resistencia. Vamos a gastar una de las raciones. Y ahora simplemente pues es buscarlo, a ver dónde se encuentra. Imagino que en las zonas seis, siete, ocho, que son las zonas de más frío. Y antes de entrar en la cueva vamos a tomar nuestra primera bebida caliente. Ya digo, al Tigrex, en el cuatro lo derroté. O sea, no he jugado, he jugado un poco a los Monster Hunter de la DS. En el tres creo que el Tigrex no estaba, o no me acuerdo si estaba. En el cuatro sí. Y ahí le pude derrotar sin muchos problemas. Pero claro, aquí ya, no sé. Esto es Freedom of Night y la dificultad es diferente. Tengo ganas de que salga el nuevo Monster Hunter Generations. Tiene, creo que, muy buena pinta. No lo subiré porque, bueno, no solo porque ya estoy subiendo algunas cacerías de este juego. Sino porque no tengo capturadora de 3Ds. Entonces pues, me quedo con las ganas. Pero bueno, seguro que como juego está muy bien. Y lo disfruto bastante. De acuerdo, aquí nos vamos a encontrar con el Tigrex. ¿Tenemos balas de pintura? No me acuerdo. Yo diría que sí. Bueno, al menos hemos cogido dos de los suministros. Parece que nos ha visto. El arma que tenemos tiene elemento eléctrico y diría que eso es efectivo contra el Tigrex. Ah, mierda. No tenemos protección para los oídos para ese rugido. Pensaba que sí. Cago en la hostia. Me ha medio fuerte ahí. Ups. No sé lo que voy a hacerlo. Ataque giratorio. ¿Vale? Vale, 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 vale. Es que no me acuerdo qué ataques tiene. Al menos parece que se está entreteniendo con el gato. Vamos, el Kiardi. Acaba con él. Uy, que se gira. Vale, 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 vale. Todavía estás lejos que entonces no te puedo pegar. Oh, shit, me da. Pero es que me da con la pata. Súper falso eso. Rikiardi ya ha tenido que volver a casa. Buah. Y acabamos de empezar. ¿Sabes qué llevar? Cinco minutos grabados. ¡Uh, espera! Que se ha comido ahí la piedra. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. Hombre, cabrón. Vamos, 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 vamos. No sabía que se podía quedar pillado ahí en la piedra. Joder, es que me hace tropezar. Y ahora giro, 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 giro. Vale, se tira para atrás. Quiere tomar un poco de distancia. Pero yo me voy a pegar a él. Ahí en la patica. ¡Ah! He fallado. Pensaba que... Ahí le he dado en la cola. Así es ir poco a poco. Llegará un punto en que se enfade. Entonces lloraré muy fuerte. ¡Oh, shit! Me he puesto justo delante. Se ha girado más de lo que pensaba. Y se ha puesto justo delante. Bueno, a ver. Tengo unos auxilios por aquí. Espérate que se va a girar. Es que se va a girar. ¿No? Pues hay que aprovechar. Voy a tomar una poción por si acaso. No me fío. No me fío. Vamos a irla gastando ya. Definitivamente creo que ya va siendo hora de... Conseguir un pelín extra. ¡Uh! Espérate. Lo he metido fuerte ahí. ¡Mierda! ¿Pero qué es esta cámara? He cambiado la cámara sin querer ahí. Bueno. Espérate. Quiero ver qué hace. Contra el tigre es mejor no perder la olla. Porque entonces ya sí que estamos perdidísimos. ¡Mierda! 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 ¡Que está justo delante! ¡No! Vale, vale, vale. Ya está. Ya está, ya está. Que me altero. Me altero. Y me puede, me puede. ¡Uy! ¡Qué gira! ¡Uy! ¡Qué gira! ¡Ay! ¡Mierda! Me ha dado con la pata. ¡Muere cabrón! ¡Muere cabrón! Buah, ahí le he metido el con vaso, eh. Lástima que no parece que lo haya notado mucho. Pero ahí, ahí le da bien. Lecharemos ahora para curarnos un poquito más. Ya digo, tenemos bastante curación. A no ser que se nos vaya mucho la cabeza y no queramos curarnos. O resulte que entre en el modo furia y resulta que las toñinas que meten en esa forma son súper brutales. Y me manda... ¡Joder! Pero si eso no cuenta como ataque, ¿qué me estás contando? ¡Oh, yeah, bitch! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, mierda! ¡Oh, mierda! Que ahora está furioso. Ahora está furioso. ¡Madre mía! Me hace daño hasta el rugido. Me hace daño hasta el rugido. ¡Uy, shit! ¡Uy, shit! ¡Oh, my God! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué pollas ha pasado aquí? Me cago en la puta de oros, tío. Menuda follada. Me acaba de meter ahí como quien no quiere la cosa. O sea, menos mal que... Bueno, tengo... Piedades calientes de sobra. Y raciones. ¡Madre mía! ¡Vaya hostia me acaba de meter! Pero es que menudo hostión. Ha sido... Me ha hecho daño con el... ¿Dónde cojones estoy? Aquí. Me ha hecho daño con el rugido. Que eso no me acordaba, pero realmente sí. Me suena haber leído por ahí que si estás muy cerca al rugido del tigrex te hace daño. Cosa que no tiene mucho sentido, pero pasa. Y después, pues eso. Me he caído. Justo como me he caído, ha venido y pues me ha rematado. Me ha rollado. Voy a tomar otra vida caliente. Hombre, no tengo... Hay dos bombas tranquilizantes, pero... Sí que tengo... Mira, cambia de zona. Tengo la trampa que puedo utilizar para meterle un combo. Eso debería intentar hacerlo. Vale, ahora nos lo vamos a encontrar de cara. Así que habrá que ir con Cuidadín. Lo que no sé si está enfadado o normal. Está normal ahora. Tú, despierta, que estoy aquí. Me cago en la leche. Eso cuenta como golpe. En serio. Que viene. O sea, lo del mordisco está... ¿Qué con eso hace aquí un mono? Quítate, mono. Maradito blanco. Es que me va a tocar mucho los huevos este mono. Es que lo estoy viendo que me va a tocar ahí los huevos. Le rompí la garra. Joder, es que lo sabía el puto mono de los huevos. Me va a tomar por culo, mono. Cállate de aquí, leche. ¡Hala! Ya estás muerto. Eres el ataque giratorio. ¿Va a girar? No va a girar, pero como las hitboxes de este juego son putísima mierda... No sé cómo leches ha pasado eso. Y es que me voy de zona para curarme. ¡Uy! ¿Qué está aquí? ¡Ay, que por aquí no me puedo ir! Que me está haciendo el lío. No sé qué ha pasado, pero creo que me ha hecho muchísimo el lío. Va, entretenlo, que quiero poner aquí una trampita. ¡Tú, vente para acá! ¡Ah, genial! Y se va volando. De puta madre. De putísima madre. Pero si hace nada que estaba aquí, ¿por qué ahora se cambia de zona? No da igual. Ya volverá. No he pensado usar la trampa para capturarlo porque no tengo... Las cosas estas. Las bombas tranquilizantes, pero... Me ha jodido un poco. Aquí que viene otra vez. Vamos a ver si hace el giro o no. No tiene pinta. Ahora se tira para atrás. Y ruge, pero está ahí lejos y no me hace nada. ¡Uy! ¿Qué está furioso ahora o qué pasa? ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no. ¡Huir, huir, 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 huir! Está furioso, está muy furioso. Está muy furioso. Me voy de la vida. ¡Ah, ahora sí que vienes, hijo de la gran puta! Venga, con la cola. Hay que huir, hay que cambiar de zona. No puede ser, esto está bloqueado, pero que yo quiero cambiar de zona, hijos de puta. ¡Buah, me mata! ¡Buah, no, me va a matar, me va a matar! Vale, no, aguanto, aguanto, aguanto. Y de ahí, son tres giros. Bueno, o dos. No sé cuántos giros son, a veces gira dos veces, a veces tres y a veces dos. Lo que sé es que ahora está cabreado, y cabreado es que no me acerco ni con un palo. A no ser que sea un palo que dispare metralletas y... Y este... Yo qué sé, tío. No me quiero acercar a este bicho porque es lo puto peor. ¿Ahora está normal? Ahora está normal, creo. ¡Oh, perdiste tu segunda garra! ¡No, mierda, lo he cabreado! ¡Lo he cabreado, lo he cabreado, lo he cabreado, lo he cabreado! Me va a matar. Pues otra vez, a guardar las distancias. Es que no me fío un pelo del bicho este. No me fío un puto pelo. Mejor, mejor... Mira, que dure más la cacería, que dure más el vidrio. ¡Que me cago en la puta! Me ha pillado ahí en medio. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué cojones me estás contando, en serio? O sea, no me he curado porque he hecho el salto este que se supone que eres inmune cuando lo haces y pues no te pasa nada. Y no sé qué ha pasado, que ha girado, no me ha dado con nada y me ha matado. No me extraña que este juego lo odie tanta gente. Porque es una puta mierda, en serio. Qué asco de hitbox que tiene el juego este. Qué puto asco. El playshot ya era cargante, pero es que este bicho está ganando papeletas también. Y encima sabéis lo que va a pasar, ¿no? Va a pasar que mientras estoy de camino se va a acabar la bola de pintura. Va a cambiar... Mira, ya está. Va a cambiar de zona y no voy a saber dónde está. Me hinchan muchísimo los huevos. No, en serio. ¿Alguien me puede decir con qué cojones me ha dado y en qué momento me ha dado que no estaba en invulnerabilidad? Por favor, ¿alguien me lo puede decir? ¿Alguien me puede decir qué polla se está pasando aquí? Ah, en serio. Es que si muero una vez más se acaba la puta misión para mí. Y no me da la gana, me la quiero pasar a la primera. Ya he muerto dos veces. Mi recompensa ya ha bajado un montón porque he muerto dos veces. Y encima... A ver, le he roto las garras. Pero creo que eso no va a hacer que me pegue más flojo. Pero bueno, es un avance porque si a ti las garras rotas, pues... Ya no le quedará tanto para acabar muerto y enterrado como quiero que esté. Vale, aquí no está. Estará la zona 8 todavía aún. Porque a la zona 7 no se puede ir. O al menos por aquí no se puede ir. Por otra lado se puede ir. Uy, el mono. No, que pinta aquí el mono otra vez, el blanco. Ahí como quien no quiere la cosa me acerco y le pinto el culo. ¡Ay! Vale, venga. ¿Está cabreado o no? No le veo bien los ojos. Los tiene azules o rojos. 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 Vale, genial. Pues... A huir. Yo a esto, mientras esté así, no me acerco. Mierda. Es que no, no me acerco. Mientras esté así no me acerco. Va. thingy. Para por ahí. Lejos, lejos. Hasta que se vuelva normal. mal. En cuanto se calme ya... ¿Ahora está calmado? No, no está calmado, sigue estando curioso. Vale, ahí me he flipado. Es que no, es que no me has tocado, tío. Es que no me has tocado, no me estás tocando, hijo de la gran puta. Venga, toma por culo. En serio. Puta mierda. Me estás jodiendo. O sea, es que no, es que no tiene sentido porque esquivo por un punto, por poco, pero se supone que lo esquivo, se supone que no me toca. Pues no, porque la hitbox es súper grande en comparación con el bicho. Mira, entrenamiento del tigre, si me podréis venir bien, pero no lo voy a hacer ahora. No vamos a guardar, voy a subir el vídeo, pero no lo voy a guardar. Para haber perdido dinero a lo tonto, lo repito, pero bueno, subirlo lo subiré para que veáis mi rage. En cualquier caso, primer intento, hemos fracasado. No pasa nada. Podemos volver a intentarlo otra vez. En cualquier caso, esto será en otro vídeo. Voy a intentar potenciarme más a mi personaje, a ver si puedo hacerlo. Y en fin, nos vemos en el siguiente vídeo que revancharemos al tigrex. ¡Hasta la próxima!